Chorriano No hay nada que valga más plata que la juventud Aquellos tiempos de niños ya nunca vuelven No hay nada que valga más plata que la juventud Aquellos tiempos de niños ya más nunca vuelven Hoy que me miro al espejo veo mi cabeza blanca por los años Y miro cómo está mi rostro y mi juventud ya veo que se pierde Hoy que me miro al espejo veo mi cabeza blanca por los años Y miro cómo está mi rostro y mi juventud ya veo que se pierde Ay, esa linda juventud ya la ha matado el tiempo Por eso es que mi niñez yo siempre la recuerdo Esa linda juventud ya la ha matado el tiempo Por eso es que mi niñez yo siempre la recuerdo Oye, viejo Oye, viejo No hay dinero en este mundo que pueda comprarla Por eso la juventud siempre hay que recordarla Ahora que me encuentro viejo recuerdo el pasado y me pongo a llorar Que viven aquí en mi mente años tan hermosos que no volverán Ay, ahora que me encuentro viejo recuerdo el pasado y me pongo a llorar Que viven aquí en mi mente años tan hermosos que no volverán Ay, por eso es que siempre añoro el tiempo de cometa Y ver que mi juventud hoy se encuentra ya muerta Ay, por eso es que siempre añoro el tiempo de cometa Y ver que mi juventud hoy se encuentra ya muerta Todos los otros tipos viejos Allá, todos los tiempos viejos I muerto, mi juventud hoy se encuentra ya muerta Mazo Zai, месте ¡Gracias!